¡Hola sexys! Y así vestida con este precioso traje de China Poblana, yo les traigo este video de productos acabados. Empezando por este talco de la marca de Walmart, que bueno cuando me acabo de bañar me gusta ponérmelo, este trae sábila y vitamina E, me gusta este porque cuando te lo pones en el cuerpo, bueno huele bien rico, pero a diferencia del Johnson, que bueno el Johnson es la marca ¿no? es mejor, pero el Johnson cuando yo me lo pongo siento caliente, como que siento el talco muy caliente y este no, no sé a qué se deba y aquí hace mucho calor y pues yo me quiero poner talco y bueno lo siento muy muy caliente, por eso prefiero el de Walmart. Este Beauty Rouge de Victoria's Secret es una crema que desde cuando la tenía, miren como se llama, Coop Quake Body Drink Lotion, esta desde cuando la tenía y bueno a veces te pones de una y otra, entonces al fin me la terminé y la verdad, la verdad me gustó más la rosita, esta es, no sé, el aroma, este no me era de mi total agrado, pero como quiera yo me la terminé ¿verdad? Este Claire Skin de Lavon, también tenía mucho tiempo con él, pero bueno, este ya por fin me lo terminé, es la loción astringente y bueno, este no sé, a mí me ocasiona que me da tos, era el olor así como muy fuerte, este desodorante de Barbie de Lavon, en otro video creo que se los había enseñado, ya están descontinuados, pero yo compré un montón, así que pues todavía me lo sigo poniendo, este me gusta porque no huele a nada, entonces te pones tu perfume y no interfieren los aromas y bueno ya después buscaré otro porque hay algunos desodorantes que me dan como comezón y bueno, cuando encuentro uno que no me dé comezón, pues procuro que serle fiel. Este también es de Victoria's Secret, se llama Passionate Kisses, este huele, me encantaría que pudieran oler, es que es demasiado rico el olor, desde hace tiempo lo descontinuaron y yo no me lo quería acabar, pero bueno ya se acabó y pues apenas en Ebay buscar a ver si alguien más tiene porque, pues no sé por qué lo descontinúan, si huelen tan súper rico. Este, Neutrogena All Free Acne Wash, este es para cuando te bañas y pues este es el jaboncito para la cara, para el acné, este yo se lo vi a una chica que hace videos, que incluso fue la primer chava que yo vi, bueno esta es una señora joven que yo vi que hacía videos y ella presentó este como muy bueno y pues sí, sí es bien bueno porque yo me lo acabo y lo sigo comprando y lo sigo comprando porque, pues sí es muy bueno. Este también ya me lo acabé, este es un ácido hidrolónico, es para la piel, este, mi hermano y yo habíamos investigado acerca de él, entonces este, pues sirve para las imperfecciones y todo eso, entonces se supone que si tú compras una crema que traiga más ácido hilarónico, este, te va a hacer mejor, entonces bueno, yo ya van dos botes que me acabo y no sé, o sea, serán más botes porque no, no me acabo de convencer del todo. Compré otra crema que van dos puestas y me ha gustado más, ya luego les cuento. Y este lipstick de Labón ya me lo terminé. Este también ya había hecho un video acerca de ellos, me gustan bastante, es el sabor frutas, es pues un color bien subido. Y sí, este, se me acabó, pero pues tengo como otros dos, uno aquí, otro en la bolsa, pues están bien económicos y realmente huelen súper rico, así que pues yo los sigo comprando. Así que bueno, estos son cuatro, cinco, seis, nueve productos acabados. Así que bueno, yo les mando un besito. Gracias por ver mis videos y nos vemos en otra sexy pink ocasión. Bye. Bye.